Tenemos dibujado a los jugadores que van a jugar el juego de pelota que tienen que ponerlo acá, pero está muy alto y tienen que hacerlo nada más con la cadera. Y de hecho estos son los baños. Y aquí tenemos un altar al dios Chuck, que es el dios de la lluvia. La verdad me parece muy impresionante porque es la primera vez que veo un altar a un dios. Miren qué espectacular un lugar que no se encontraba. Por acá entras y te encuentras con una cueva de agua termal. Oigan, no les he dicho, pero oficialmente ya nos encontramos en Yucatán, exactamente estamos en Valladolid. De hecho de esta noche que hemos podido por el centro y todo el lado de ellos lo van a ver en el video. Y ahora nos toca relajarnos aquí en una cueva de agua termal. La verdad, preciosa, muy rica. Y mañana llegan otros lugares por conocer. Esto es muy curioso porque a ver, qué hacer en caso de incendios, esto es muy normal. Pero qué hacer en caso de huracanes, eso no lo ves en todos los países. Entonces, de este árbol que se llama jícara, que son, dirían, digo, diría que estas frutas, estas. De aquí sale de donde te ponen el mezcal, donde te sirven el mezcal o donde te sirven la sopa de lima. Bueno, y si no saben de lo que estoy hablando, eso va a ser muy pronto en un video. Porque ahorita no tengo la mano para realmente enseñarles como el recipiente. Y ya nos despedimos de Valladolid. Y ahora nos vamos a Chichen Itza. O Chichen Itza. Algo así.